Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, oh Virgen Morenita del Milagrosa Quiero invitarlos a participar de la peregrinación de la Virgen India hacia la ciudad capital que se va a llevar a cabo el viernes 28 de septiembre y va a salir de aquí de San Agastro, de su capilla hacia la ciudad capital.